Confirmado está que eres mi otra mitad Que no hay nadie más con quien quisiera caminar Y que más puedo pedir si yo te tengo aquí Doy gracias a Dios por permitirme ser feliz Bendito sea el lugar donde te conocí Gracias al cielo por traerse junto a mí Bailando contigo, te firmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Pues yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Sé que se ve el pulso, si no uso tu cara Y quiero ver la despertada mañana Pues yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Solo contigo, mi amor Solo contigo No me pude confundir a tu forma de mirar Me hiciste creer en lo hermoso que es amar Ven, abrazarme, no te vuelvas a soltar Mi felicidad, te va tu nombre escrito ya Bendito sea el lugar donde te conocí Gracias al cielo por traerse junto a mí Bailando contigo, te firmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Sé que se ve el pulso, si no uso tu cara Quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Lo que es sabroso Bailando contigo Bailando contigo Confirmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Sé que se me acelera el pulso, si no uso tu cara Quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Confirmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo, bailando contigo Bailando contigo Sé que se me acelera el pulso, si no uso tu cara Quiero verla despertar cada mañana Quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo, bailando contigo 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 Gracias.